Vamos a dar a conocer 40 becas que corresponden a un programa formativo en digitalización, innovación y tecnología para la comunidad deportiva. Estamos hablando de formación y estamos hablando de competitividad en el deporte. No solo se compite dentro de las propias disciplinas deportivas, sino que es fundamental estar al día de la nueva tesitura o las actualizaciones en la tesitura de la gestión deportiva. Y para una mayor competitividad de nuestros agentes deportivos se van a poner a disposición de todos ellos 40 becas financiadas al 100%. En principio, estas 40 becas, iremos viendo un poco el éxito de la convocatoria porque podríamos solicitar más. Estamos hablando de unos fondos europeos vehiculados a través de la Asociación del Deporte Español que ofrece a todas las comunidades una serie de becas formativas de las cuales nosotros hemos captado 40. Son unas becas formativas de 380 horas de duración en las cuales se va a ofrecer información en diversas materias. Big Data, ciberseguridad, Internet de las Cosas, gestión de equipos, gestión de clientes, creación de catálogos, herramientas informáticas varias, transformación digital, transformación digital en el ámbito deportivo que es algo muy específico, marketing digital. Bueno, pues son 16 créditos ECTS organizados en 14 asignaturas en modalidades asíncronas y síncronas, es decir, y avalados por la Universidad del Rey Don Juan Carlos. Es fundamental recalcar que son becas financiadas al 100% y que constituyen una grandísima oportunidad para actualizarse y para mejorar la competitividad. Se ofertan a todas las comunidades autónomas y su solicitud ha de vehicularse a través de una página web unitaria para toda España que en contacto después ese sistema con la comunidad autónoma de La Rioja comprobaría los datos de los solicitantes. Para dar mayor información acerca de todo este asunto me acompaña el director general de Deporte y Juventud, Diego Azcona, al que cedo la palabra, aparte de darle la enhorabuena por la gestión de este proyecto que creo que puede ser de verdad un punto de aparte en la capacitación de nuestros profesionales deportivos. Para nosotros es importante hacer una difusión que conozca todo el ecosistema deportivo riojano, que conozca este plan de becas. Es un plan formativo, como ha dicho antes el consejero, innovador, es flexible y es eficiente. Por una cosa principal, porque es una de esas actuaciones que vamos a realizar en el presente, pero que están pensando también para el futuro. En el presente, para todos aquellos directores deportivos, para aquellos técnicos, aquellos deportistas que estén actualmente ya trabajando, bien sean en clubes, bien sean en federaciones, bien sean entidades deportivas de La Rioja y también están pensadas para aquellos deportistas de alto rendimiento y deportistas de alto nivel que se van a preparar o se están preparando, además de deportivamente, académicamente ahora, para que en el futuro, aparte de su experiencia profesional deportiva, tengan esta formación importante, como hemos dicho, de alto rendimiento digital para el futuro ser los posibles gestores o que lleven el sistema deportivo riojano. En ese sentido, como bien ha dicho el consejero, la forma de apuntarse es muy sencilla. Tendrían que entrar en la página altorrendimientodigital.es, ahí únicamente tienen que poner sus datos y su condición de deportista de alto nivel, de alto rendimiento, deportista becado, si es director deportivo, si pertenece a una federación, si pertenece a un club deportivo y en una pestaña que tiene abajo, tiene varias pestañas, tendría que indicar que es de la comunidad autónoma de La Rioja. Esa documentación nos va a llegar a la Fundación Rioja Deporte, que es la que ha firmado el acuerdo junto con el gobierno y a DESP, para chequear que esa información es correcta, para devolverla a DESP, indicando si puede hacer el curso de experto o de extensión universitaria, en función de su nivel académico. Si es licenciado o diplomado, hará el curso de experto y si no lo es, pues tendrá que hacer el curso de extensión universitaria, aunque se den prácticamente los mismos créditos, la misma información y todo sea exactamente igual para unos como para otros, porque la intención aquí, como hemos dicho, es dar la mayor formación a todo el ecosistema deportivo español y en este caso el riojano. Por si se quiere descender a la cuantificación, no solo son 40 becas, sino que el valor de cada una de esas becas podríamos cifrarlo en 2.000 euros. Es decir, la formación está valorada en 2.000 euros que serían asumidos íntegramente por cada una de esas 40 becas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!